A fines de los años 90 está muy de moda esta canción, inclusive hasta ahora la siguen tocando Es por eso que te voy a explicar este temón Son acordes muy sencillos, muy fáciles La digitación también es muy sencilla Vamos a pasar a explicar empezando pues con la tonalidad Re menor No vamos a imaginar que tenemos tambores Este es el sonido base de esta canción, empezaba a hablar el locutor Una noche espectacular donde van a estar bonitas Va a estar el payasito coco, va a estar hasta el chavo del 8 Esta noche no te lo pueden perder Con ustedes, Los Caracoles del 12 Mira, hasta ahí, hasta ahí A A ti ya te diste cuenta que son dos posiciones nomás A ver, ¿qué corra es esto? Te lo voy a explicar, son acordes lo que te voy a explicar hoy a día Y algunas digitaciones Re mayor y La mayor Al comienzo es así A Re mayor y La mayor A Posición natural Re mayor y La mayor Posición natural Re mayor y La mayor Sería así Los Caracoles del 12 Re La La mayor La 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 llevada de la mano derecha No vamos a entrar en el fondo Te lo voy a explicar Vamos primero con los acordes La 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 re Y ahí empieza la estrofa La Igualito, los mismos acordes del mundo entero La 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 Re Mayores, acordes mayores Entonces, hasta ya te diste cuenta que son dos acordes Hasta ya, y es bastante tiempo con esas acordes La mayor y Re mayor ¿No? Vamos a seguir con la estrofa La estrofa empieza con Re La 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 Re 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 Ahí cambia Ya Con la voz, con la voz Re 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 mayor Re mayor La mayor La mayor Re mayor Re mayor Sigue con ese ritmo, el ritmo de burro Ahí le agregamos un Re séptimo Muy popular Sol mayor Y hace mucho sal Re La mayor Re Un ritmo popular Sol mayor Y hace mucho sal Re La Re Se viene Ya Y ahora, y aquí cambia Dos acordes También sigue haciendo acordes Pero, adivina que De Re mayor Se pasa a Re menor O sea, en vez de Re mayor hace un Re menor Entonces Se viene Tu ta tu La 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 Re menor Re menor La mayor La mayor Re menor Toda la noche Todo el coro se hacía Dos acordes La mayor Y Re menor Entonces cantando A ver, vamos a ver con tiempo Muy lento ya Se viene Tu ta tu La 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 Re 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 La 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 en re menor y la estrofa en re mayor tu ta tu ta tu ta acabas el coro entras para la estrofa o para el solo del viento o la guitarra la re 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 la 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 re re y empieza como hacemos esta parte? es de fundidito no? esta es la parte muy sencilla dos cuerdas primera cuerda traste 10 y segunda cuerda traste 10 en realidad esta canción la tocan con guitarra eléctrica pero aquí estamos siempre con guitarra acústica yo tocaba esta canción hace mucho tiempo fue en los años 90 en mi grupo con guitarra eléctrica inclusive los acordes se tocaban por acá acordes agudos re mayor re mayor se toca por acá una guitarra eléctrica que tiene mucho más espacio por acá y puede ser acordes más agudos por ejemplo re mayor es así y el sol y el la mayor es así esta es una tercera posición de los acordes entonces vamos con esta parte vamos a tocar el punteito primera cuerda traste 10 y segunda cuerda traste 10 tocas dos veces en cada posición repito estoy primera cuerda y segunda cuerda traste 10 primera cuerda toca dos veces segunda cuerda toca dos veces nuevamente primera cuerda y nuevamente segunda cuerda dos veces en cada cuerda lo único que vas a cambiar es retroceder primera cuerda traste ya no pisa el traste 10 te vas primera cuerda traste número 9 y la segunda cuerda se mantiene en el traste 10 eso repites y ahí repite la estrofa bueno otra letra entonces corres de la mayor re igualito de ahí viene este el viento de fondo y los vientos de fondo son dos acorres también re mayor y la mayor la mayor re mayor Todos se corren Y para llamarle a la fuga Te quedas en re Para hacer re séptima Sol mayor Re mayor Sol mayor Y así las venas Re mayor Sol mayor Re mayor La mayor Re Y aquí si re menor Porque aquí ya te vas a cambiar La armonía a menor Todo mi corazón Re menor Y ahí es cuando es ese bonito puntito Es un bajo ¿Cómo hacemos esto? Bien bonito Sexta cuerda Traste número 5 Empezamos Toca Luego Quinta cuerda Traste 4 Quinta cuerda Traste 4 Seguimos Quinta cuerda Traste 7 Luego Cuarta cuerda Traste número 5 Luego Cuarta cuerda Traste 3 Luego Quinta cuerda Traste 7 Así Como vamos Y retrocedemos Quinta cuerda Traste 5 Luego que llegamos A quinta cuerda Traste 5 Tocamos Cuarta cuerda Traste 3 Y cuarta cuerda Traste 7 Así Luego subimos Quinta cuerda Traste 5 Quinta cuerda Traste 5 Luego quinta cuerda Traste 3 Sexta cuerda Ahora Traste 6 Y sexta cuerda Traste 5 ¿Ya? Practica lo despacio Y sexta cuerda Traste 6 Y sexta cuerda Y sexta cuerda Y sexta cuerda Y sexta cuerda Los acuerdos que acompañan Esa Son dos También La Mayor Y Re menor La Mayor La Mayor La Mayor Así Toda la noche Y ahí hace Re menor Re Re Do La Sostenido La Re Menor La Mayor Re Menor Una noche Una noche Una noche Espectacular ¿Dónde están los muchachos? Esta noche No te la puedes perder A la señora Que está en el palco Esta señora Dile que se baje Porque vienen a los muchachos Y le van a atropellar Estamos vendiendo panchitos Estamos vendiendo la chelita Y así Ay, eh Y así recordar Aquellos tiempos Que tocaba esta canción Bueno Este, ya Y nos La mano derecha La más importante Cómo se lleva la pachanga ¿No? Bueno Yo lo toco de la siguiente manera Un toque para abajo Luego Dos toques para arriba ¿Ya? Y luego Un cuarto golpe Hacia abajo ¿Ya? A ver Vamos a ver Así como sale A ver Si está muy bien Ahí ya Así te pide ¿Ya? Ya Luego de este cuarto golpe Dejamos un pequeño Te invito Y tocamos Dos hacia arriba Y uno hacia abajo ¿Ya? Repito todo De cámara lenta ¿No? Esta última parte Dos hacia arriba Y uno hacia abajo Pero en esos tiempos En esos tiempos Vacíos Yo no dejo De hacer así Estoy siguiendo el ritmo Esa es la base ¿No? Que te dices Cuatro hacia abajo Pero en los tiempos ¿No? Huecos Sigue siempre el ritmo ¿No? Que suena Se viene Se viene Tan 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 ¿No? Ya Si lo toca más rápido Se va a seguir acostumbrado Espero que les haya gustado Chau 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 Cuídense cuídense Chau 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 ch ¡Gracias!